La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Muchísimas gracias a don Eduardo Castañeda, miembro del Consejo Directivo del CIMAS, por estar con nosotros. Y es importante tenerle aquí don Eduardo para que nos informe de los resultados de la reunión de consejo. Y bueno, también para que nos diga usted como consejero cuál es la verdadera situación en torno al finiquito que se le dio a quien hoy ya no trabaja en el CIMAS y que tuvo un cargo importante dentro del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Don Eduardo. Sí, buenos días, buenos días a todos. Mire, este, bueno, ayer se fue la segunda reunión de consejo, ¿verdad?, del organismo CIMAS, en la cual, bueno, se analizaron algunos problemas. De respecto a su pregunta de lo de un artículo que aparece hoy en los medios de difusión sobre un cheque expedido para una colaboradora ahí de CIMAS, pero realmente ese asunto no se trató, ¿verdad?, no, 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 lo hicieron de nuestro conocimiento a los consejeros y, pues, realmente es, pues, una sorpresa para nosotros y, pues, lo que le puedo decir es que no, no sé nada del asunto, no más que lo que aparece en los medios de difusión, anoche no se trató. Don Eduardo, ¿y se debería de haber tratado? Bueno, mire, pensamos que son muchos los problemas, ¿verdad?, y yo creo que en todas las cosas, pues, hay que analizar las prioridades, porque si se tratan todos los problemas del CIMAS, pues, yo creo que todavía estaríamos en la junta ahí desde anoche, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros nos abocamos a las prioridades que está enfrentando el CIMAS, ¿verdad?, y analizar, por ejemplo, los ingresos de enero, ¿verdad?, que fueron por el orden de los 48 millones de pesos, que es una buena cantidad, ¿verdad?, se está trabajando, lo que necesita el organismo es dinero para el cúmulo de problemas que se tienen, este, que tiene el organismo de por sí, ¿verdad?, y problemas que fueron heredados, ¿verdad?, de la administración anterior. De los que destacaría, ¿qué cosas, don Eduardo? Sí, mire, ahorita se está enfrentando principalmente el problema de la fuga de aguas en las redes, ¿verdad?, que desgraciadamente es cuantioso, ¿verdad?, del 100% del agua que se extrae, pues, este, se está facturando un 30% y un 70% se está perdiendo, ¿verdad?, y eso, tanto en pérdida en líquido como pérdida en materiales, ¿verdad?, porque cuesta extraer esa agua, el agua, pues, es muy valiosa como para que se pierda, pero desgraciadamente se está luchando, pues, contra un enemigo invisible, ¿verdad?, no sabemos, a ciencia cierta, dónde están las fugas de agua hasta que brotan, me refiero a las fugas de agua potable, hasta que brotan, y bueno, se está procediendo a arreglarla a la mayor premura posible. Otro de los principales problemas es colectores caídos, ¿verdad?, tenemos contabilizados 80 colectores colapsados, ¿verdad?, se han atendido a 32 y 42, pues, están en lista de espera, ¿verdad?, ayer se comentó de verlo de, este, que no es posible con los medios de CIMAS atender a todo esto, entonces, que, bueno, se, se contrate a algunas constructoras para que darle celeridad a la reparación de estos drenajes colapsados. Hablábamos, hablábamos también de darles celeridad a esto, que las, este, las asignaciones que se hicieran fueran lo más, lo más rápido posible, ¿verdad?, y otro de los problemas claves, ¿verdad?, que afectan mucho al CIMAS, pues, es la cultura del no pago de, de mucha gente, ¿verdad?, que la, 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 no paga sus, sus, sus cuotas de, de consumo de agua, ¿verdad?, y ahorita, bueno, pues, traemos alrededor de 60 millones de pesos de cartera vencida de, 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 de usuarios morosos. ¿Qué porcentaje de, 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 de los usuarios es ese? El porcentaje de los usuarios, pues, no, 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 no se lo tengo a la mano, sinceramente, ¿verdad?, pero anda por el orden de los 60 millones de pesos, ahí, de, de, de usuarios morosos. Uh-huh. Está, se está haciendo, se está haciendo un, un, una, una labor de cobranza, una labor de convencimiento, pero, pues, yo creo que esto no se requiere labor de convencimiento, ¿verdad?, es de, de uso de, de la razón, ¿verdad?, de que tengo que pagar el agua que consumo, y además, el agua que se está cobrando en la ciudad de Torreón es barata realmente en comparación a otras ciudades, tanto de, 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 del país como del extranjero. Uh-huh. ¿Verdad? Eh, pasivos, ¿verdad?, que estamos enfrentando, pues, se heredó un pasivo de, de, de la Comisión Federal de Electricidad de, por el orden de los 45 millones de pesos, eh, un pasivo, ¿verdad?, también con la Comisión Nacional del Agua por 90 millones de pesos, ¿verdad? Y el conflicto con Ecoagua, ¿verdad?, pues, que hay una, hay, hay una cuestión judicial ahí que también, este, pues, sigue viva, ¿verdad?, se nos había informado anteriormente que ya estaba, que una parte de esto ya estaba, ya estaba arreglado, pues, no, no es cierto, ¿verdad?, sigue vivo ese, ese, ese problema. Uh-huh. Entonces, pues, fueron, son, son muchas cosas, como le digo, que, que se tratan en esta reunión, y, pues, a lo mejor tenía pensado el gerente, el señor Juan José Gómez, eh, comentarnos el asunto ese de, que no, que me decía usted de, de la liquidación de una persona, pero, pues, ya no hubo chance, ¿verdad?, y la, la reunión fue de las seis de la tarde a las diez de la noche, y realmente, pues, este, se, se vieron las, las, las prioridades. Ajá. Don Eduardo, ¿y qué información nueva nos tienen en torno al caso de la planta tratadora de aguas residuales? Sí, mire, la planta tratadora de aguas está, está, está funcionando, ¿verdad?, y, este, la está operando en, 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 en cimas, ¿verdad? Aquí lo que vemos, ¿verdad?, es que, este, la, el agua tratada que se está, que se está generando y que se está entregando a algunos agricultores, pues, pues, la venta de esa, de esa agua está a precios muy, muy, este, bajos, ¿verdad? Nosotros estamos solicitándole ahí a la, a la dirección de CIMAX que, este, se haya una nueva negociación. Desgraciadamente, hay convenios, ¿verdad?, de administraciones anteriores que se les iba a proporcionar esta agua tratada a algunos agricultores, pues, a un precio prácticamente ridículo, precio de, eh, ni de costo, allá de lo que nos está costando operar el, el agua, ¿verdad? Hay, hay un, hay, hay una área, ¿verdad?, donde se está generando, eh, un agua clarificada que se está vendiendo a industrias, que esta sí tiene un buen precio, ¿verdad?, pero, realmente, la, en los medios que tenemos para producir esta agua clarificada, pues, no son los que necesitamos para, eh, este, satisfacer la demanda que se requiere para esta agua de uso industrial. Ajá. Y en torno al litigio que tienen con Ecoagua, ¿cuándo se cierra? ¿Cuándo es la conclusión? ¿Quién va a pagar qué? Este, no, digo, es que, mire, usted sabe, un litigio es una moneda en el aire, realmente, no, no sabemos cuándo, porque se termina en una instancia, se amparan, y luego pasa a otra instancia, y se amparan, y vuelve. Total, este, esto, pues, está en manos de abogados, ¿verdad?, y, este, el asunto, lo que sí les sé decir, es que no está terminado, ¿verdad?, según esto nos habían dicho que ya, ya se había ganado el asunto, pero luego lograron, lograron un amparo allá en, en la Ciudad de México, y, y bueno, se está atendiendo, no, 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 no se tiene descuidado ese asunto, se está atendiendo por parte del Chile. ¿Pero cuánto le está costando a Cimas mensualmente ese litigio? Mire, este, había un convenio, ¿verdad?, de, de pago para un despacho de abogados, ¿verdad?, de la administración anterior, por un pago de sesenta millones de pesos, que correspondía al ocho por ciento de lo que íbamos a, supuestamente, ahorrarse, ¿verdad?, de ese pago, pero, este, no se han pagado los sesenta millones de pesos tampoco, este, entonces, pues sí, digo, si, si, pues mientras vaya transcurriendo el, el proceso, bueno, pues hay que estarle abonando ahí a los honorarios de los abogados. Pues sí, pero, pues es un barril sin fondo, ¿no?, ¿cuánto tiempo tienen pagando abogados? Pues sí, así es, Marcelita, y son, son problemas, ¿verdad?, que se heredaron de, de, de administraciones muy anteriores, y, y si no se atienden, pues, eh, va a ser peor si, si, si no se pagan esos honorarios. Don Eduardo, hay algo que preocupa, y es que la temporada de calor se avecina, y, y tal como, como está, está planteándose, pues parece ser que vamos a tener altas temperaturas para variar durante los, la parte baja de la primavera y el verano. Díganos, ¿están, están realmente tomando cartas en el asunto? Porque siempre dicen que se trabaja para que no haya escasez de agua, y a la hora de la hora siempre hay escasez de agua, sobre todo en algunas colonias en particular. ¿Qué, qué decisiones van a tomar al respecto? Sí, mire, se está, se está atendiendo, este, la, la cuestión de los equipos, ¿verdad?, se les está dando mantenimiento a los equipos, este, que, que extraen el agua, se están atendiendo, pues, donde se detectan fugas, desgraciadamente, en las colonias del poniente de la ciudad, son instalaciones, las redes, ¿verdad?, son muy antiguas y desgraciadamente ahí donde se están presentando los mayores problemas de fugas de agua en la conducción de, de, del agua potable. Entonces, bueno, pues, este, se está, se están preparando, ¿verdad?, desgraciadamente a la hora del, como usted dice, que se acentúa la, las temporadas de calor, porque es cuando la población requiere más agua para, para muchas cosas, pues, se, se hace un, un, una escasez de este líquido, de que el organismo está tratando de, este, proveer, ¿verdad?, lo que se necesite para no tener eso, ese, ese suceso. El, 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 el problema aquí es la, la, las fugas de agua que tenemos, ¿verdad?, porque se puede extraer más agua, pero si se extrae más agua, más agua se va a perder. Entonces, a veces se está analizando, ¿verdad?, digo, lo que le llaman tandeo de agua, ¿verdad?, que algunos circuitos, como es mucha la fuga de agua, pues conviene más, este, darles agua por determinado tiempo para no perder esa agua que le hace mucha falta a, a, a la ciudad en general. Oiga, don, 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 don Eduardo, fíjese que, eh, Juan José Gómez, gerente de, de Cimas, eh, dijo que, eh, se reportaron dos millones de pesos menos en ingresos en comparación con el año anterior, y dijo que la baja tiene como motivo que las personas encargadas de los cortes de agua potable y no los hacen. ¿Cómo? ¿No obedecen órdenes? ¿No, no están realmente al servicio de lo que Cimas necesita? ¿Al servicio de quién están, entonces? Mire, desgraciadamente, este, tenemos ahí dos sindicatos, ¿verdad? Dos sindicatos, y usted sabe que, pues, lidiar con gentes así de, sindicalizadas no es lo mismo, ¿verdad?, que, que con gentes, ¿verdad?, que son, este, vaya, empleados que les llaman de confianza. Entonces, sí se detectó ahí a tres personas, ¿verdad?, que eran encargados de hacer limitaciones o cortes de agua, ¿verdad?, a, a usuarios morosos, pues, que iban, este, le decían a la gente que le iban a cortar, la gente, pues, decía, ya no me cortes si te doy X cantidad de dinero, y decía, bueno, ándale, pues, y se iba, y, ¿no? Y, y, bueno, estábamos, estamos analizando la, el cobro de enero, que fue la facturación del diciembre. Ya. ¿Verdad? En diciembre, pues, hubo mucho frío, lógicamente, pues, las gentes utilizamos menos agua, ¿verdad?, cuando hace, hace mucho frío. Pero tanto, don Eduardo, dos millones de pesos es una cantidad muy importante. Bueno, este, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que son alrededor de doscientos mil contratos que tiene el organismo, bueno, pues, este, este, si, si baja, ¿verdad? Bien. Si usted, si usted ve, por ejemplo, vamos a suponer una fábrica de, de, de helados, de paletas y todo, pues, ¿cuánto no, no, no requiere esta agua? Y en diciembre, pues, nadie compramos una paleta, un helado. Y así hay otras industrias, ¿verdad?, que su negocio es vender bebidas refrescantes y, pues, bajar la venta. Bien. Esa explicación tendríamos, tendríamos que extenderla en otro momento, porque el tiempo ya se nos acabó por hoy. Entonces, aunque... Nada más un comentario rápidamente, Carlos Reyes, y para el licenciado Eduardo Castañeda no son importantes, ochenta mil pesos de finiquito. Para nosotros los ciudadanos sí son mucho, muy importantes, porque nosotros los vamos a venir pagando, dice Carlos Reyes. Así es. Bueno, don Eduardo, en otro momento estaremos extendiendo esta conversación. Los vecinos del fraccionamiento La Muralla le piden ayuda. Y se nos vino el tiempo encima. Muchísimas gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, don Eduardo. Don Eduardo Castañeda estuvo con nosotros.